¿Qué es el espacio de encuentro? Que se trata de propiciar en cada provincia con los argumentos que cada legislador expone y bueno, esto enriquece por supuesto la vida democrática y nos vamos constituyendo cada vez más como el bloque patagónico. Entonces, también nos dirigimos así al Congreso Nacional, al Senado y bueno, hacemos escuchar nuestras voces que es tan importante. Yo creo que este espacio hay que seguir revalorizándolo y bueno, participando. De aquí nos vamos fortalecidos a nuestras respectivas instituciones legislativas y llevamos por supuesto todas las ideas, todas estas propuestas, estas iniciativas y se comparten problemáticas en conjunto porque aquí se hablan de aportar soluciones desde nuestro lugar que es tan importante. Entonces, bueno, estas soluciones transformadas en proyectos, sin ninguna duda las vamos a trabajar en nuestras legislaturas. Y continuar en este sendero. Gracias. 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 Gracias.